Era un hombre exageradamente ordenado, exageradamente ordenado. Carissa de León nos revela detalles completamente impactantes acerca de la escena en la que encontraron a Javi Ortiz. Quédate con nosotros aquí el día de hoy en Famous Close App para que estés al tanto de esta noticia. A más de tres meses de la partida de nuestro queridísimo Itzgaribald y durante todo este tiempo se dijeron muchísimas teorías acerca de cuál había sido realmente las circunstancias que dieron pie a su partida. Habían quienes comentaban que aparentemente a Javi Ortiz le habían quitado la vida y que no había sido una decisión netamente de él. El día de hoy reaparece nuevamente Carissa de León y en esta ocasión para relatarnos que realmente ella ya está completamente segura de que fue Javi Ortiz quien tomó esta decisión y también tomó acciones en contra de su vida y no hubo pues un tercero en todo esto. Ella se daría cuenta ya que la personalidad de Javi Ortiz revelaría la verdad. Era un hombre exageradamente ordenado, exageradamente ordenado. Al momento de dar detalles acerca de la partida de Javi Ortiz, pues Carissa de León secuestionó la decisión del Itzgaribald e incluso dijo que ella leería conversaciones a través del WhatsApp del mismísimo cantante donde se daría cuenta lo mal que él estaba en cuanto a su salud mental. De hecho, pues Javi Ortiz era tan organizado que hasta organizó cómo iba a ser su último respiro. Ver la senda desde todos los diferentes ángulos. Ella se enteraría de que era Javi Ortiz básicamente por cómo vio toda cosita en su lugar. De hecho, escuchen directamente lo que nos comenta Carissa de León. Hacía las cosas en perfecto orden, perfectamente limpio. Para Carissa de León fue bastante complicado pues verse nuevamente en esta realidad y sobre todo tomando en cuenta que ella es una de las personas a quien acusan como la principal responsable de la partida de Javi Ortiz. Y es que, amigos, dentro de este periodo de tiempo entre Carissa de León y Javi Ortiz se dieron ciertas discusiones donde Javi Ortiz decía que Carissa de León era una mala mujer y pues que evidentemente ya estaba completamente harto y cansado de todas las cosas que constantemente ella le decía al pequeño Javi de 7 años quien es el hijo en común que ellos tuvieron. Carissa de León, para cerrar esta historia, pues nos comentaría y nos asegura que prácticamente Javi Ortiz tenía todo planeado. No había nada tirado, todo estaba perfectamente acomodado. Carissa de León actualmente pues está lidiando con esta culpa tan grande que la corroe como es tener una responsabilidad tan grande de no escuchar ni mucho menos, tener una parte vulnerable hacia su ex pareja y sobre todo tampoco dejarlo ver a su hijo. El cargo de conciencia de Carissa de León es tan grande en su mente y en su alma pues que actualmente ella nos confiesa que realmente sí tiene miedo que en algún momento Javi Ortiz se le presente como un espíritu en su casa e incluso hasta el mismísimo pequeñito. El hijo también llamado Javier le dice pues que su padre quiere hablar con ella. Carissa de León se llena de intrigas, se llena de nervios porque no sabría cómo enfrentar una situación de este tipo. Amigos, realmente me encantaría saber pues qué dicen ustedes acerca de la partida de Javi Ortiz. Carissa de León nos comenta que tiene un libro con muchísimas páginas donde explica pues punto a punto por qué fue que él tomó esta decisión sin embargo ese libro lo tiene guardado prácticamente bajo llave y muy lejos de sus hijos para que no se enteren todo lo que sucedió. Nos vemos en la próxima de Famous Close Up.